Informarles que el día de ayer se dio una noticia que sacudió al mundo de la filantropía y de la tecnología y de todos, ¿no? Los multimillonarios Bill y Melinda Gates anunciaron su divorcio tras un matrimonio de 27 años. En un comunicado conjunto compartieron que después de pensarlo y trabajar mucho en su relación, tomaron la decisión. Admitieron que no creen que puedan seguir creciendo como pareja. Dijeron que los últimos 27 años criaron tres hijos increíbles, construyeron una fundación que trabaja en todo el mundo para permitir que personas llenen su vida de salud y de satisfacción y de productividad. Aclararon que van a seguir laborando en esta organización, pidieron espacio y privacidad para su familia. Los detalles financieros obviamente no se dan. Bill y Melinda se conocieron en Microsoft y contrajeron matrimonio en 1994. El cofundador y exdirector general de Microsoft posee el 1.37% de las acciones en circulación. Esta empresa que valen algo así como 26 mil millones de dólares. Según Fact Set, la pareja fue creadora junto con Warren Buffett de una fundación que se llama Given Pledge, que implica regalar más de la mitad de su riqueza. El año pasado Bill Gates renunció a la junta de Microsoft cuando el coronavirus atacó con fuerza a todo el mundo. Comenzó a dedicar más tiempo a la fundación sin fines de lucro junto con Melinda Gates. Los dos son copresidentes y fideicomisarios del organismo que se lanzó en el 2000.